Marcar el resultado, el desahogo del hincha, también estuvo en el clásico. Por acá, señor, ¿qué tal este partido? ¿Qué sensación le deja? Uy, muy bien, muy bien. Bendido, ¿cómo van a creer? No es penal eso, no era ningún penal. Yo he visto detrás de la jugada, aquí al lado era penal, regalándole penal. Van nomás, es un equipo chico, que se borde una estrella más el horror. O sea, una vergüenza el arbitraje, se puede ver que, o sea, el árbitro siempre está parcializado, ha dado el VAR una completa desgracia, o sea, ya tantos partidos que nos vienen jugando en contra del arbitraje. Bueno, vivir el clásico cochabamino es lo mejor, lo mejor que se puede ver en ese día. ¿A festejar el triunfo? Claro que sí, ahora sí, por siempre, por toda la vida. ¿Cómo califica el jugador Jair Reynoso que metió el penal ahora? Sí, sí, es una alegría, Jair Reynoso, le dio el penal. Prácticamente un jugador jugador en Viena, ¿no? Fue un clásico muy lindo de Cochabamba, que se dio a la fiesta de fútbol boliviano. Ay, felices, pero una tristeza, ¿no? Vivir el fútbol así, que siempre tengan que haber estos inconvenientes entre... ¿Es lo que empañó hoy el clásico? Siempre los hinchas empañan el clásico, ¿no? Con esas actitudes que toman y lo bonito es venir a disfrutar del fútbol, porque uno viene con sus niños, viene a apoyar a sus maridos. ¿Apoyando al esposo hoy? Sí, claro que sí, como siempre, apoyando al esposo. ¿Qué le dice a su esposo? No, que siempre lo apoyamos y contenta, contenta por haber ganado el clásico y felices, ¿no? ¿El nombre del esposo? Luis Cárdenas. ¡Vamos a ganar!